Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quise escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo pero fue un dinero como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella no podía despreciarme, si era el último brindis fue un bohemio por la reina, los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa y no se encuentra ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor yo toqué yo toqué yo toqué